Empezamos aquí Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Me despertó la tripa Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Pero me despertó la tripa Cambio de la otra parte Me hice un café con galletas oro Estaba delicioso Y me apaché, y me apaché, y me apaché Y me apaché Y me apaché Bien, primera parte Muy bien Bien, bien Oh, hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Pero me despertó la tripa Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Ay, pero me despertó la tripa Para la otra parte Me hice un café con galletas oro Ay, qué delicioso Pero me empaché Pero me empaché Pero me empaché ¿Me empaché o me empaché? Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Hoy me desperté y no me quise mover de mi cama Ay, qué delicioso Ay, qué delicioso Pero me empaché Ay, qué tal Otra vez Otra vez Muy bien Yo ya me he traído todo ¡Gracias!